¡Hola Rancho! ¿Cómo están? Bueno, yo re bien, como podrán ver Bueno, no ven, pero lo sienten Bueno, a ver, como saben Todos los años en Magia Record Hay eventos de San Valentín La cosa venía re aburrida porque hicieron Un rerun de San Valentín ¿Cómo se llama? La chica está Nagisa, o Moe, de San Valentín Bueno, el caso es que Era, bueno, un rerun, como saben Sitiaban por Nagisa Lo hicieron bien porque ese personaje está buenísimo Me refiero al ataque, no piensen mal Que me gusta Nagisa porque Igual no me gusta Nagisa Bueno, sigo por la rama la loca Entonces, ahora les voy a contar Lo que se viene para este San Valentín De 2021 ¡Ay, qué emoción! O sea, bueno, ya van a saber Comencemos Bueno, a ver, muchos estaban Hace mucho con la especulación Incluida yo En un video creo que lo mencioné Que seguramente La versión alternativa de San Iba a salir para San Valentín Porque para Navidad no hubo Todos estaban enojados Que salió Felicia Con Sur 1 Que no merecía No sé qué Obviamente yo estaba enojada Con una gente que criticaba Felicia y Sur 1 Porque, o sea, por fin a Felicia Se le dio algo Y la gente solamente empezó a criticar Bueno Yo dije que seguramente San iba a tener su versión De San Valentín Después empecé a dudar Porque como que no había Mucho indicio de que hubiese Un nuevo San Valentín Y bueno Finalmente se dio Si vamos a tener Sana de chocolate Como dijo una persona No me acuerdo el nombre Lo ven acá ahora en pantalla Y bueno El 12 de febrero Van a ver que Va a comenzar un evento De San Valentín San Valentín 2021 El mismo estará disponible Hasta el 22 de febrero Y con dicho evento Llega el rumor Sana Además de que Hay un rerun Del rumor Sur 1 Obviamente No podía faltar El rumor Sur 1 Porque Bueno Acá es donde yo me planteo La teoría De que seguramente Este rumor No es por las huevas Ni por San Valentín solamente Sino que va a estar involucrada Con la historia principal Como saben Y si no saben Las historias de los eventos Tienen pistas Sobre la historia del juego Hay muchas cosas Que en la historia del juego No salen Pero que salen En los eventos Así que hay que tener cuidado Y tener atención A estos eventos Yo por lo general Últimamente No le presto atención A nada Si no fuera por Quau Que está todo el tiempo Pendiente de la historia Del juego Yo no sabría nada Así que le doy créditos A Quau Por avisarme También estoy en los Discord Y en Twitter Y en Facebook Mirando comentarios Y esas cosas Pero ah En Reddit Y también En 4chan Pero Suelo No O sea Últimamente no estoy muy enganchada Con Madoka Magica Ni Magia Record Arre Tiene un canal de Madoka Magica Bueno Perdón La cosa es que yo pienso Que este rumor Sana Tiene que ver con La historia principal Como saben En el último capítulo Se enfrentaron a Ai-chan Que Ah Para quien no sepa Sana y Ai-chan Tienen una relación Muy profunda Porque cuando Sana Desapareció De la faz de la tierra Ai-chan la cuidó Y se volvió más humana Porque como saben Ai-chan es una Inteligencia artificial Y solamente Aprendió a ser más humana Gracias a Sana Bueno Entonces tuvo su reencuentro En el último capítulo De la segunda temporada Cosa que no les he contado El resumen Lo siento No he podido Porque es muy largo La cosa Voy a intentar algún día Traer un resumen De Magic Record Bueno Entonces Enfrentaron a Ai-chan Y volvió a desaparecer Pero todos sabemos El vínculo que tienen El cariño que se tienen Las dos No sé que va a pasar A partir de ahora Con la historia del juego Porque ya está hecho un desastre Pero bueno Vamos a estar atentos Al evento Que se viene ahora En San Valentín Y vamos a ser todos felices Por el jury Que va a haber Arre Porque Bueno a todos les encanta El jury A mí no me gusta el jury Pero bueno Ustedes son felices Con el jury Acá tienen jury Fanservice Lo que quieran Y bueno Sin ir por las ramas Con esto Voy a decir Por fin O sea Que es lo que Trae Sana Nueva Bueno como saben El personaje Se llama Rumor Sana Es del elemento agua Tipo balance Y también Su corner Nos da aumento de daño Maldición y evasión La magia daño a todos O sea Ataca a todo el mundo Aumenta el ataque Y da aturdir También aumenta el ataque Del elemento agua Yo Por un momento No entendía Por qué Sana Era el elemento agua Pero después Diego dijo Que es porque su color Es como azul No sé Igual yo pienso Que es más Como un color mar ¿No? Como que Como es que Un verdoso Mar Un verdoso azulado No sé Algo como el mar ¿Viste? Vieron digo Sigo por la rama La chica Bueno Entonces Sana va a ser El elemento agua Y yo también pienso Que esta Sana Como que tiene un vínculo Con Aichan Yo ya lo había dicho Si lo pueden ver acá En pantalla Yo lo había dicho En Discord Era esto Que iba a pasar Y pasó Ay Aleluya Yo soy una bruja Bueno Aunque al último momento Flaqueé Porque dije Que no creía Que pasara Pero bueno Yo tenía la esperanza De que iba a pasar Bueno El caso Los Spirit Enhancement El activo Baja el ataque Y aumenta El ataque propio Durante 5 turnos Después Las Spirit Enhancement Pasiva Ignora la defensa La segunda Posibilidad de maldición Al atacar Y la otra Corta el daño Como un escudo Saben O sea Disminucia el daño Recibido Entonces Algo a destacar Que el enfriamiento De las Spirit Enhancement De Sana La activa Mejor dicho Tiene 3 turnos De enfriamiento Digo Ay que dije Bueno El enfriamiento De la Spirit Enhancement De Sana Ay Ya no sé qué digo Tiene 3 turnos De enfriamiento O sea Se puede volver a usar En 3 turnos Es real La sana esta Bueno Entonces También Como saben Tenemos memorias En dicho gacha O sea Pick up gacha De Sana La de 4 estrellas Que es la más full Aumenta el daño Y da probabilidad De crítico Después la Ah Me olvidaba Da bonus De 15 de drop Para el evento La de 3 estrellas Baja el ataque Y la defensa Con el ribbon De rumor Suruno Viene su Spirit Enhancement Así que Por fin Acá tenemos Las habilidades Nuevas Mejoras Del espíritu De Suruno Rumor Todos estábamos Esperando esto O sea En algún momento Tenía que aparecer Rumor Suruno Otra vez Y bueno Yo les recomiendo Que tiren por ella Porque ella es de 3 estrellas O sea Que es mucho más fácil Que te salga Y como dato importante Ella puede subir A 5 estrellas Fácilmente Así que Van a tener Una limitada Barata Fácil de tener Y 5 estrellas O sea Genial Bueno Yo digo Que la saquen Que tiren por ella Su espíritu O sea Su mejora del espíritu La activa Drena al maná Y disminuye La resistencia A las anomalías De estado Del enemigo Las pasivas Una aumenta El ataque De elemento fuego La otra Da posibilidad De sellar la magia Al atacar Y la última Que podemos observar Disminuye el daño O corte de daño Como quieran llamarle Por supuesto Por supuesto Con el gacha Del rumor Suruno Y mejor dicho Rumor sana Las dos juntas Tenemos un evento Que se llama La memoria De inteligencia artificial Agridulce O sea Que se refiere A Ichan Por supuesto Es tipo torre O sea Normal Y solo tienen Que hacer las misiones Para dropear Itern Que se usan En la tienda El Itern Parece un choclo Y por último Pero no menos importante Habrá un gacha Especial De San Valentín Rancho Con las siguientes Personajes Shizuka Yuna Mikage O Mikage Ria Reira Temari Y Shizuku No sé por qué De ellas Pero bueno Por supuesto Estas chicas Tendrán sus trajes De San Valentín Que se compran En la tienda De 2021 O sea San Valentín 2021 Y algo Que me estaba olvidando Habrá una actualización Del juego Obligatoria Así que Saben que deben Actualizar el juego Rancho No se olviden De actualizarlo Y bueno Que decir al respecto Yo ya les dije Hay que estar atentos A los spoilers Que nos van a dar Estos eventos Porque si no saben El evento por ejemplo De Halloween Nos dio spoiler De la muerte de Ríos Ya se sabía Todo el mundo sabía Menos yo O sea Reperdí en acción La chica Bueno La muerte de Ríos Ya estaba dicha Desde Halloween Y bueno A mí me tomó por sorpresa Porque no leí El evento de Halloween Soy una mala fan Lo sé Así que como dije Hay que tener cuidado Con los eventos También Porque son unos spoilers Otra cosa Que nos mostró spoiler Fue el evento de TARD El primer evento Donde nos mostró Que algo pasaba Con Momoko Y con Mifuyu Recuerdan que Mifuyu En la primera temporada Murió Pero la salvó Hiroja Que revivía a las chicas Y bueno Era como que algo malo Les había pasado A Momoko y a Mifuyu Porque la recordaba Yachillo Así que ya saben Los eventos Dan spoilers Importantes Relevantes Con la historia principal Y no sé Otras cosas han pasado En los eventos Pero bueno Lo más destacable Son las muertes Que han Se han espoilado Muchas muertes Y re triste Así que bueno Rancho no sé Si el video les gustó Den like No sé si voy a poder Hacer un evento De San Valentín No sé si quieren Un especial de Yuri Versión Porque ni lo he empezado No he hecho nada No he hecho ningún guión Ni tampoco he hecho nada Para mi aniversario O sea Para el aniversario Del canal Que es mañana Si no me equivoco Es mañana Y bueno Ah el evento Este de San Valentín Empieza el 12 O sea Hoy a la noche Porque ya saben Que en Japón A las 12 del mediodía Va a ser 12 de febrero Así que rancho Están atentos Así que bueno eso Si el video te gustó Da like Comparte con tus amigos Y bueno eso Ah re Ah Me estaba olvidando Muchas gracias A todos los que me animaron A los que comentaron Cosas lindas En el último video Que subí Estoy muy agradecida Con ustedes rancho No voy a cerrar el canal Simplemente Es como que Me desanimé mucho No tenía ganas De hacer nada No tenía ganas De editar No tenía ganas De madoka mágica No tenía ganas Encima no Había perdido el gusto Por la franquicia Entraba al juego Hubo dos días Que no entré al juego Entraba al juego Para hacer las misiones diarias Lo sigo haciendo Pero bueno Ahora ya Como que recobre un poco El ánimo Con respecto a esto No es que no me guste O sea Como que sí Cuando no tenés Ganas de hacer algo Es como que no No tenés muchas ganas Y además es que Me había pasado algo Emocional Pero bueno Ya está todo arreglado Así que Ya estamos todos bien No me voy a ir rancho Obviamente Mi canal es Es mi casa Es mi casa Mi canal es Es algo importante Así que no se preocupen rancho Suscríbanse Arre Si son nuevos Obviamente Nos estamos viendo Chau 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 Gracias.